Como cualquier sabalillo, este año vengo a cantarte. Por mi cinco sentidos, a pesar de mi otra parte, queremos representarle la cosa que tiene en la vida. Porque no solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi cuerpo extravía. No solo es la droga, que a mi including a mi cuerpo extravía. El no tuvo funerar Aunque hace ya dos años que murió El hijo de mi vecina Aquel chavalita joven que tanto envidia bañó Era el centro de atención De la vecindad Rebosante de ilusión Y vitalidad De inocente corazón Y sin más maldad Que la de alguien de su edad El hijo de mi vecina Siempre jugando por la repina Hasta que un día se hace tu nombre Aunque no se merezca ese nombre Y le digo pruebas o héroes ¡Ah! No supo decir que no Puso afuera por el miedo que sintió Miedo que se fue perdiendo Poco a poco transformándose en pasión Y digo que se murió Y digo que se murió Porque está más muerto que vivo Anda por la calle va de esquina Mezquina Es el chiquillo, el hijo de mi vecina Y aunque está vivo hace dos años Yo No hay quien lo soporte De que el agua no la corte Así como los olores No hay precisamente a flore Que moda está Todo el mundo lo suele llevar El olor que los quesos nos dan También nadie me sabe Según me dio mi primo pago Es caño no habrá concurso Estamos roncos y no del trabajo Los compas y cantar roncos De cantar con los sobatos El caminito que has corrido Y niño mío Que tú no sabes Está equivocado Con la veredita buena De la droga No vale nada Vente a mi lado Que algún alcance Demuestra al mundo Lo que tú vales Vente conmigo a mi comparsa Y así te danza Los carnavales Los carnavales Los carnavales El maestra al área Volaría en cartelaria ¿Quién se le ocurriría De que cabeza saldría? Ven a saltar Con las rayas del sancho y pibuá Y de luto seguro no está A prueba le preguntaron Ni concepto de esta buena persona Estar tan mentalizado Marcos no quiere Ni una paloma Las rayas más que habitamos Porque viene Maradona El caminito que has corrido Si niño mío Que tú no sabes Está equivocado Con la veredita buena De la droga No vale nada Vente a mi lado Si tú quieres algún alcance Le devuelta al mundo Lo que tú vales Vente conmigo a mi comparsa Y así te danza Los carnavales Los carnavales Los carnavales Carnavales Dispuestos a soñar Rompe la realidad Ver a un pueblo cantar Cantar en carnaval A un pueblo con Sus años ya Sus años ya Años de carnaval Carnaval que hieres Con palas de palabras Y que cortas Con filos de verdad Carnavales 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 Así es mi tierra Y le grito yo Que viva tu mar Que viva tu mente Tu despertar Viva tu salada claridad Que viva tu carnaval Aquellas calles Donde viví Aquellos sitios Donde jugué Allí donde yo soñé Yo soñé Un mundo sin guerra Que toda la paz Aquí en la tierra Pero de vez Tanta cosa bella Yo me desperté Por el llanto Que da alambre Por un niño Que llama a su madre Por el ruido Que hace la sangre Al correr Por tantos horrores Yo me desperté Por ver a la muerte A cada amanecer Y por eso yo grito Basta Y para en todos Esos criminales Van a dejar A este mundo Sin vida Que no deje Esperanza Que no vale Que el monstruo De la guerra No se olvida Cuando yo era un niño Qué bonito Mi sentimiento La droga Maldita Ha cambiado Mis pensamientos Me siento Un muñeco Que amargura Y mira adentro La boda Que el niño Me repite Cada momento Que deje El caballo Ya Mírate al espero Lo comprobará Sigue vivo Pero está muerto Deja ya esa vida Que la droga En mi renamento Abre la puerta San Pedro Que va a entrar Camarón El maestro De los maestros El maestro De los maestros Del cante Emperado Mira como llora El cante Mira como llora La isla del león De un puesto a la guitarra De un puesto a la guitarra Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene Me canta Me canta Y después De un chumena A ese blanco Todo el cante A ese camarón Tan nuestro Vamos a hablar De carnavales De tengo Una fina Bien La bainta Que mi peso Me puso por la calle A los chavales Cantando Copillas que van al cielo Copillas de carnavales Esas que cantaban antes Y enseñaron los abuelos Arrodillado en la arena Llorando con desconsuelo Pidiendo a Dios que llueva Que como su lagrimita La vida caiga en el suelo Así rezaba un labriero Asustado de verdad Viendo su campo secarse Después de atarse de trabar Viendo su campo secarse Después de atarse de trabar Y a rezar Y a rezar Con un telero A rezar Y a rezar Y a rezar Con un telero A rezar Dentro de mí Siento gran indignación Por el racismo Y la discriminación La sin justicia Y el horror Trae la persecución Tú eres político De la sociedad El mundo de la vida Puede cambiar Estos problemas La cabeza no esconderá Este racismo fue El color de la piel Que llevamos los seres humanos Se deben radicar No debemos pensar Que los hombres Ante todo Son hermanos Como en toda La lucha De visión Siempre gana No debo el corazón Y ahora yo También voy a librarme De esa maldición Fuera de mí Fuera de mí Yo siempre fui tu amigo Incluso llego a ser parte de ti Mírame así Mírame aquí Mírame así Mírame aquí Ahora soy de antiguo Por fin la nueva El amor En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Desde el fin de mi farsa Por sueño mi comparsa Cantar En carnaval Y ahora yo En carnaval Que los hombres En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Como en carnaval En carnaval Gracias.